Oaxaca. Hasta el momento solo daños materiales han dejado las fuertes ráfagas de viento que se presentan en la región del Istmo de Tehuantepec, víctima nuevamente del fenómeno meteorológico de evento norte. En entrevista al titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, CEPCO, indicó que los únicos daños que se han presentado son la caída de señalamientos en la carretera 185 con cruce en la 185D en el paraje Caracol de la Ventosa. Te puede interesar, podría caer nieve en la Ciudad de México. Indicó que desde este martes se ha implementado un operativo con la Policía Federal Preventiva, PFP, con el objetivo de que se exhorte a los conductores de tráiler con cajas vacías a mantenerse en una zona segura en tanto las rachas de viento disminuyen. Asimismo dijo que este martes la Comisión Nacional del Agua, con agua, los vientos máximos en Salina Cruz estuvieron en 45 kilómetros barra hora mientras que en el tramo de la Ventosa alcanzaron los 70 kilómetros barra hora. Te puede interesar, aire polar, tormenta invernal y frente frío congelan a México señaló que el año pasado 12 unidades de tráiler fueron derribadas por vientos fuertes, situación que se trata de evitar este año con los operativos que se mantienen activos en la zona del Istmo. Mientras que permanecen cerrados a la navegación los puertos de Salina Cruz y Puerto Ángel a embarcaciones menores. El funcionario estatal exhortó a la población a atender las recomendaciones que Protección Civil y la PFP están dando en coordinación con las delegaciones. ¡Suscríbete al canal!